Si eres pobre te humilla la piel Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al medio Todo le dicen en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos tus desprezos No más porque trae el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa a Colombia Él recibe órdenes desde arriba Y las copia como de luz El peligro ya se acostumbró Por eso no le teme nada Que no corre ese pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Legas Nevada Con el Patrón